que lo que creo que creo que lo que mi gente preciosa espero que estén bien pero bastante bien mejor que yo porque aún todavía sigo un poco agripado ustedes me entienden bueno hoy en la entrega de coraway gaming les traigo la skin siguiente que va a salir del señor valir que va a hacer élite también le voy a traer una entrega especial por los 350 suscriptores que igual ya me siento especial ya yo me siento un youtuber de verdad dígale me siento especial papá yo empecé desde cero yo empecé desde cero bueno bueno le traigo de ese entrega especial de mi parte también quiero aportar que cuando llegue a los 500 suscriptores haré un especial haré un sorteo estoy pensando ya cuánto skin voy a regalar si uno o cinco mil o cinco mil o treinta mil esquí no te sabe porque uno millonario ya un rico son 20 y cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a hacer un es un gran especial pero mientras tanto les traigo este especial que también especial porque todo lo especial 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 espérense bueno ya no tengo nada que decir sin más preámbulos aquí le enseño el skin y luego vienen las los highlights así en inglés todo duro vamos a ver espero que lo disfruten i want you all to myself don't want to share you with nobody else so give me something to believe me Will you promise me, will you promise me Will you promise me I am not a stranger to excuses Burned me once or twice, I expect them I just wanna know what your truth is Will you be the one to break me out of this I want you all to myself Don't wanna share you with nobody else So give me something to believe Will you promise me Will you promise me So give me something to believe Will you promise me Will you promise me Will you promise me Will you promise me Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video